muy bien amigos nuevamente vamos a llevarles otro videito siempre de esta casa aquí las pequeñas hortalizas que doña leonor camposeco tiene en las matas de tomate ya que están muy hermosas ve para demostrar que si se puede cultivar esta plantación de tomate por acá en esta región ya que tenemos un clima cálido acá en estos lugares aquí está la otra plantación de tomate esta hierba por el momento se me va el nombre no me recuerdo pero es una hierba también para consumir por acá también podemos ver lo que es la hierba mora no sé cómo le llaman en otros países hierba mora que está creciendo por acá este este que si es bledo creo pero por ahí está pequeña todavía estas son las pequeñas hortalizas que por acá ellos siempre siempre acostumbran tener para para el consumo esas bonitas matas de tomate mire usted nomas el tomate para consumo ya que acá se tiene todo completo una gallina ahí para un buen caldo ahí acompañado con tomate un buen chayote cultivado en el patio de la casa porque así es como se dan aquí las matas de café las matas de café también con un bonito follaje ya por acá ya como les decía en el otro video ya el café ya está en la época de cosecha en la época de maduración mire usted el café de guatemala especialmente el café de la esperanza del departamento de huehuetenango es uno de los mejores cafés de guatemala y sin duda del mundo entero bonito panorama que le estamos enseñando esta tarde acá estamos en la parte baja de esta propiedad siempre donde quiera nos siguen las gallinitas ya que son bastantes las gallinas que en este hogar tienen vamos a darles otra vista a la pequeña hortaliza por acá vamos a ver también como empiezan ahí a a crecer lo que es la en guatemala la llamamos sábila en muchos países más es la aloe vera esta pequeña todavía corralito ahí de palitos de aquí el lugar se presta para tener madera pequeña para hacer esos corralitos otra matita por acá muy buena para muchas enfermedades la usan para curar quemaduras para mostrarles la riqueza que se vive en el campo acá en guatemala especialmente específicamente en el en el hogar de marlin marlin lópez camposeco hoy venimos por acá este domingo domingo 5 ya del año 2021 estamos en el último mes de del año diciembre ya se acercan las fiestas de fin de año ya vienen las posaditas otra tradición también acá de guatemala es algo puramente que se hace en la iglesia católica de repente vamos a llevarles una toma de una actividad son las posadas aquí nos sigue también la mata de whisky la mata de chayote como usted quiera llamarla vamos a enfocar esta casa de la parte de adelante ahí nos siguen las gallinitas siempre donde quieran nos nos encontramos con ella vamos a mostrarles estos chayotes son paisajes del municipio de san pedronecto hay unas aldeas de ese municipio río ocho que está por allá eh buena vista el turbante esos lugares nos rodean por acá vamos a ver no 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 Gracias. Gracias. Aquí volvemos a llegar nuevamente al lugar donde iniciamos el video. Es otra parte más de... de esta parte. este vídeo que les llevamos a a todos ustedes una tarde ya como que queriendo nublar y el sol ocultándose en estas bonitas montañas que por acá tenemos, son cerros grandes de acá de la aldea la esperanza estamos por acá para todos ustedes llevándoles estas bonitas imágenes de la vida del campo ya que a veces se vive un poco bajo de recursos pero si se tiene lo necesario hay saludos a los amigos que también tienen que viajar hacia estados unidos para hacer algo algo mejor para obtener un dinerito más es la causa de viajar por allá hay saludos, felicidades a los amigos que lo han logrado hacer y pues ahí vamos a llevarles estos vídeos para que ustedes recuerden el lugar de donde una vez estuvieron por acá el lugar que los vio nacer el país de Guatemala muchas gracias muchas gracias en una próxima y les deseo un buen descanso a los que van a ver ya cuando en una parte descanso y pues los que en una parte del trabajo pues échenle ganas acá Guatemala los espera mucho gusto para todos ustedes ha sido esta presentación de este bonito vídeo en una próxima estaremos compartiéndoles algo más